¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ances San Negro, e paz en pedrista. E ma... E bagi bufoy, y sabutena, y palanco sorriglia, y sabrista. E ma... Agi mafaza una tazerino, que la mando a dopo su becchino. E ma... Agi mafaza una tazerino, que la mando a dopo su becchino. E ma... E so per sempre onesto, l'usoore. E ma... Noeste a tripareare il disonore, esattente mi esende sempre in porto. E ma... Solo mutare mia e malumore, non chi mi dera su via questo morto. E ma... E canto torro a domoni per lì, mi da tu mi spruzzata e di di di. E ma... E ma... E ma... Invece sem padre grosso tu noi. E ma... E ma... E ma... E ma... E ma... Una razza de inumito mandala, con tu enidia y con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu enidia y con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Una razza de inumito mandala, con tu sin andala. Ya me va a la zona verde y saca rusa. Da época os han indato malvazia, y veces a fernar ya en sola rusa. Buffo y fatos de aquí para el mundo, que va a la zona verde y saca rusa. ¡Viva! ¡Viva! No pierdo esa riqueza en paragones. ¡Viva! Deo su esa riqueza, maravallito. ¡Viva! E deo en campo santo, en curso sitio, so propio, so que un niño campione. ¡Viva! A su bianco y su piú ricone, deo quintero, so piú spoperito. ¡Viva! E y exclamo a cursos tales, y rogues de desambos iguales. ¡Viva! 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 Se se prafaca su fuebre mantut, tu e tenes colores de izaguea. ¡Viva! 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 Un veneta en su cauda y borracha, si no que va a ser preso a sus pilares. Por esto, selva, pasó la sabata, que no me pare el truco a sus normales. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Y con los dos colores que presentas, este tipo de amor no intenta. Invece en Camposanto a Sentinella, Teotrenzo, esa parte, tirosa, pata. Dima. Indurufu, tu polvo, la panela, a sacerada, temeno, patata. Dima. Y pieno da ogni secol pura, un negocio de bruta e verdura. Dima. 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 Ma le sanzi non c'hanno mindato so, da l'imbufo improvviso qualche scherzo. Dima. No tratto bicicletta e nei sterzo, di modemù era a più coraggioso. Dima. Da lì con sumo so, fino al pezzosso, canro le ossi strada, brui e su. Dima. E pronto usas cantina la sabiro, però si do puntano vicino. Dima. 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 No tratto a arrivare da Camposanto. Dima. Uasi basta che se ne esi strada. Dima. Dice il mio, mi pare di un espanto, già sarà volta a tirarsi in scampata. Dima. Però pazora che ha fatto giù tanto, con te così speranza non vada. Dima. Questa sera la sua parte. Dice il mio, mi pare di un giro. Dice il mio, mi pare di un po' Guyshvan. ¡Gracias! 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 que si de no te fimo el torre y esperamos a una vuelta esa altura así viene ese a comenzar y va que se en de tardar sin administrar sin tener trufo no tanto de tristura si de usaba no solo de mandare no se intenta de agricultura y va la tabía es diversa que el tío en caso de guerra son de estar en el torre y va ahora me irá a vento su voto esa gare a par de muchas cosas y va y nos saca a la parte del fado y va a la parte del truco y va y son sin y el enem doñi gozando y mancú a su lugar tu y va y son sume del ploví ¡Suscríbete al canal! 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 No se escucha de Dios, no se escucha de Dios. Da Dios un poco de apito avanzando. Si se escucha de Dios y en el Espíritu. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios y en el Espíritu. Y en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios.